Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, tomó medidas drásticas para frenar la propagación del coronavirus en Italia, donde la cifra de muertos supera los 100 y el número de contagiados sobrepasa los 3.000. Ante esta situación se dio orden al cierre de colegios y universidades, asimismo la cancelación de eventos deportivos y culturales. A la población se le recomienda evitar estar presente en eventos multitudinarios, evitar contacto físico con extraños y mantener extremas medidas de higiene en hogares y lugares de trabajo. Para eventos deportivos la orden va hasta el 7 de abril, solo se permiten eventos que se realicen a puerta cerrada. Ante este hecho, la RCC, la Organización de Carreras de Ciclismo en Italia, como el Giro de Lombardía, las Clásicas de Primavera y por supuesto el Giro de Italia, no tuvo otra alternativa que anunciar la suspensión y cancelación de las carreras que estaban programadas para este mes de marzo, como lo es la Strade Bianchi, que estaba programada para el próximo sábado 7 de marzo, la Tirreno Adriático, que se disputaría del 7 al 11 de marzo y la Clasiquísima, la Milano San Remo, el primer monumento de la temporada que por primera vez en tiempos de paz y no de guerra ha sido cancelada. Y es que Italia es el tercer país del mundo más afectado por esta epidemia de neumonía viral después de China y Corea del Sur. Antes de emitirse el comunicado del primer ministro, varios equipos ya habían anunciado que no iban a participar en carreras en Italia. El Jumbo Visma fue el primero en pronunciarse debido a las recomendaciones del primer ministro de Asuntos Exteriores de Holanda. Escuadras como el Education First y el Michelton Scott también anunciaron su negativa a participar en carreteras en suelo italiano, ya que esta nación está en un estado de emergencia sanitaria y en dado caso de que un corredor necesitara atención médica, pues estaría expuesto al contagio. Muchos médicos de equipo se han unido para solicitar a la UCI que tome también cartas en el asunto y que tengan en cuenta la libertad de elegir si desean competir o no. Otra realidad con respecto al coronavirus es la que viven en Abu Dhabi. Después de ser suspendido el tour de los Emiratos Árabes Unidos a falta de dos jornadas, que si aún no han visto el video, acá les dejo el link. Cuatro equipos permanecen literalmente encerrados en sus hoteles en cuarentena. Inicialmente se habló de dos italianos confirmados de positivo con el virus, pero ayer martes 3 de marzo salió un nuevo comunicado que hablaba dos italianos, dos rusos, un alemán y un colombiano. Teniendo en cuenta que Hernando Borges y todo el Astana recibieron autorización para salir de los Emiratos, el único colombiano que queda en territorio árabe es Fernando Caviria. Esto por supuesto que despertó las alarmas y los medios de comunicación colombianos ya lo dan por hecho. Cosa que ni el equipo ni el corredor hasta el momento se han pronunciado. El único comunicado que emitió el Emiratos Árabes Unidos fue a comienzo de semana. No verificó que los dos italianos primeros que fueron descubiertos con positivo fueran de su equipo. Solo anunciaron que iban a permanecer en Abu Dhabi hasta cuando las autoridades locales lo determinaran. Junto al equipo de los Emiratos está el Grupama FDJ, el Cofidis y el Gazprom Rusbelo. Estos son los cuatro equipos que no fueron autorizados para salir de los Emiratos, que deben permanecer en sus hoteles hasta el 14 de marzo. Algunos lo han tomado con calma y con humor, como los corredores del Cofidis, que se las ingeniaron para entrenar indoor. Para la París-Niza, que comienza el próximo domingo 8 de marzo, la organización también ha tomado medidas extremas. Les exigen a los equipos que especificen de dónde proviene cada corredor y cada miembro del staff. Igual van a hacerles controles de rigor sanitarios a la hora que ingresan al país. Otros eventos deportivos de talla mundial que se han visto afectados por el tema del coronavirus y que han suspendido su inicio de temporada es el MotoGP con el Gran Premio de Qatar y la Fórmula 1, que comenzaba en China, pues por supuesto han tenido que cancelar esta carrera. Amigos, no caigamos en el caos, en el pánico, mantengamos la calma y sobre todo las defensas a tope. Recuperen bien y tomen las medidas de aseo e higiene pertinentes. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos en una próxima con el análisis del recorrido de la París-Misa. Seguimos en La Ruta.